Muy buen día querido entusiasta de salud. En esta ocasión quiero compartir contigo algo que se me hace sumamente importante. Quiero empezar por mencionarlo directamente. El invierno se hizo para restaurar. El invierno está hecho para generar restauración. Si tú buscas el significado de restauración, significa restaurar. Y restaurar es básicamente llevar un punto a una cosa o a alguien, a un punto previo en donde trabajaba adecuadamente o inclusive hasta óptimamente. La vida como tal, el diseño de la naturaleza, es que durante el periodo de invierno realmente es un periodo en donde nos resguardamos para podernos regenerar, para podernos restaurar. Y sin embargo la sociedad, el humano, generalmente hace todo lo opuesto. Esta famosa carrera de ratas, sobre todo en las ciudades, nos dice que para el primero de enero ya tienes que tener tus resoluciones del año. Si las tienes por escrito mejor, si es en tinta azul mucho mejor y órale, a darle y vende, vende, vende y a darle con todo. Y la naturaleza no funciona así. No estoy diciendo que hagas totalmente de lado y que hagas nada, pero sí definitivamente a otro ritmo. En el invierno, la naturaleza lo que hace es, dependiendo de la geografía, a lo mejor puede estar todo cubierto por nieve o simplemente no está esa fotosíntesis ejerciéndose a todo lo que da. En algunos casos, algunos animales como el oso, pues inclusive esta hiberna, hace su consumo mayoritario de alimento durante el otoño, formarse reservas de grasa y durante el invierno, pues vive a través de esas reservas. La mayoría de los animales, pues almacenan alimento, nueces, cosas por el estilo y se mantiene resguardado porque el ambiente, la naturaleza no le permite salir o no hay alimento disponible. Y por lo tanto, de esa forma puede estarse manteniendo hasta que finalmente llegue la primavera donde todo brote y retoñe y la energía está realmente propia para ello. Entonces, en el caso de los humanos, hace unos años, uno de mis mentores, en unos talleres que daba, solía decir que el ser humano promedio tiene entre mil y mil quinientas horas de cansancio y de sueño acumulado y que no le permite funcionar adecuadamente, quizás sea más. Y una de esas cosas es porque realmente el periodo que fue diseñado por la naturaleza para hacerlo, no lo respetamos, no lo respetamos. Entonces, la intención de este video es compartir contigo eso y darte algunas recomendaciones. La primera recomendación que te quiero dar, que quizás es la más importante, es que nos demos cuenta que durante el invierno, los días son más cortos y las noches son más largas. La misma cantidad de horas de luz o la ausencia de ellos es un indicador para el cuerpo, para que ciertas glándulas produzcan hormonas en una proporción diferente. Y por ejemplo, la melatonina se puede empezar a producir desde antes de tiempo en otras estaciones del año y puede durar más tiempo la producción. Por lo tanto, mi primera recomendación que te voy a dar, la primera de todas y quizás la más profunda de todas ellas, es vete a dormir más temprano y levántate más tarde. Obviamente, si tus características o condiciones de vida no te permiten levantarte más tarde por tu trabajo, pues bueno, entonces acuéstate más temprano. Si puedes hablar con tu patrón, tu compañía donde trabajas, y negociar que entres una hora más tarde, dos horas más tarde y lo compensas para salir más tarde, y eso le va a beneficiar mucho a tu cuerpo, porque te vas a poder restaurar mucho mejor. El sueño es realmente la época ideal del día, en donde el cuerpo se desintoxica mejor, se regenera, se rejuvenece, se restaura. Pues vayan, entonces, periodo muy, pero muy importante. Y lamentablemente, durante las festividades, precisamente inviernos, donde menos dormimos, más nos desvelamos, etc. Entonces, mi primera recomendación es respetar ese diseño que nos está indicando la Matrix, la vida, la naturaleza, en donde nos vayamos a dormir más temprano, nos levantemos más tarde. A lo mejor no va a ser mucho levantarnos más tarde, pero es mejor que nada. La segunda recomendación que te quiero dar es ya alimenticia. Es un periodo en donde si vamos a desarrollar menos movimientos, si nos vamos a resguardar, si vamos a hacer una semihibernación en algún sentido u otro, al menos comparado con las épocas anteriores o las próximas por venir, pues definitivamente el consumo de energía tiene que cambiar. Y lo mejor que puedes hacer por tu salud es, reduce los niveles de carbohidratos, porque los carbohidratos realmente son lo que nos da la energía para la actividad física. Entonces, si vamos a reducir eso, reduce estos carbohidratos. Donde puedes empezar de la mejor manera es, de preferencia, elimina. Eso sería lo óptimo, pero si no, reduce considerablemente el consumo de azúcar, sobre todo azúcar refinada, ¿no? Que vamos a encontrar fácilmente en alimentos procesados, inclusive la misma azúcar refinada que le ponemos al café, a las bebidas y demás, de preferencia, redúcelo considerablemente, si no es que eliminarlo, ¿no? Procura entonces usar en su lugar endulzantes que realmente son saludables, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando, respetemos las cantidades de estos endulzantes, ¿no? A mí me fascina la miel de abeja, es mi favorito de todos los tiempos, pero las dosis son una cucharadita, máximo dos cucharaditas al ras, es suficiente para cumplir el objetivo, si no se te hace suficiente, es porque quizás tengas que reajustar tus papilas gustativas, o compensarlo con usar otros endulzantes no calóricos, como por ejemplo el stevia. A algunas personas no les gusta porque al final hay un sabor ligeramente amargo, o inclusive el famoso, ahora muy popular ya, el fruto del monje. El fruto del monje es un excelente, excelente, excelente endulzante, y más que endulzante, realmente es un tónico, que en la arbolaria china tiene miles de años utilizándose, y es muy bueno para las vías pulmonares, entre otras cosas. Sin embargo, sin embargo, si es muy importante mencionarte esto, hasta ahorita, todo lo que he revisado, al menos en el mercado mexicano, y casi es lo mismo en todos los demás mercados, es que lo que hay comercialmente disponible, te dicen fruto del monje, 150 gramos, 200 gramos, 300 gramos, pero si tú volteas y ves la lista de los ingredientes, te dice algo así como que por cada 100 gramos de producto, como 800 miligramos, ni siquiera un gramo, menos de un gramo, es de fruto del monje, ¿ok? Lo que te están promoviendo y lo que te están cobrando, es lo que menos tiene, porque es muy poderoso, es como 300 veces más dulce que el azúcar de mesa, pero el vehículo principal, lo que amonta casi toda la totalidad del producto, estoy viendo que son endulzantes naturales, pero que nunca se habían utilizado en semejantes cantidades concentradas de endulzantes como lo es el eritrol, o algún otro tipo de endulzante, que si vas y ves la información del producto, buscas información de estos endulzantes, te van a decir, lo contienen naturalmente las frutas, manzanas, peras, naranjas, sí, claro, lo tienen naturalmente la fruta, pero nunca antes en la historia habíamos consumido estos endulzantes aislados y en semejantes cantidades, entonces estoy casi 100% seguro que en los próximos meses se van a empezar a presentar ciertos problemas de salud propios de estar consumiendo estos endulzantes en cantidades que no está diseñado por la naturaleza de una forma concentrada en unas mismas dosis, porque están usando los de vehículos para venderte el principal, entonces si logras encontrar un fruto del monje que sea básicamente 100% eso, o en un vehículo como glicerina vegetal o algo por el estilo, es mucho mejor, ok, si no, pues utiliza cantidades bien pero bien pequeñas de lo que logres encontrar para que realmente no tengas alguna repercusión sobre tu salud, azúcar de coco, me fascina, es un endulzante de muy bajo índice glicémico, el índice glicémico básicamente es la forma y la cantidad, el tiempo y la cantidad en que llega en este azúcar a sangre y los picos que puede llegar a presentar en el cuerpo, esto puede llegar a estresar cuando un endulzante es de alto índice glicémico como el azúcar de mesa, puede llegar a estresar a órganos como el páncreas, entonces es mucho mejor utilizar endulzantes de bajo índice glicémico y el azúcar de coco se destaca eso, si hay una cierta escasez de ese endulzante ahorita en el mercado, pero pues en pequeñas cantidades es excelente, excelente endulzante, entonces esa sería mi recomendación, reduce tus carbohidratos también, especialmente lo refinado, de hecho no deberían estar en la dieta, no es lo ideal, pero al menos reduce tus carbohidratos, incrementa mejor en su lugar el consumo de grasas saludables, algunas de ellas es el aguacate, por ejemplo, excelente, excelente grasa, un buen aceite de oliva, y cuando digo un buen aceite de oliva, me refiero a un buen aceite de oliva, pocas personas saben, que se vende más aceite de oliva en el mundo, que el que se produce, imagínate nada más, te voy a recomendar un libro si estás interesado en el tópico, eres fanático del aceite de oliva como yo, se llama Extra Virginity, como está apareciendo ahorita la imagen en pantalla, esa es la biblia del aceite de oliva, ahí te habla del fraude, de este negocio del aceite de oliva, las marcas que han estado involucradas, etcétera, pero de momento, como lo he mencionado anteriormente, en mi libro, Despertando Salud, busca que el aceite de oliva venga en botella de vidrio, sea oscura, y mínimo tenga la denominación de orgánico, porque eso te va a acercar más, a que obtengas un aceite de calidad, y sobre todo genuino, que no esté rebajado con algo más, y obviamente lee, la lista de los ingredientes del producto, que tengas en tu mano, porque eso te va a decir si viene 100% o si está adulterado, que en muchos casos, de hecho la mayoría, realmente no sirve de mucho, porque aunque te digan que nada más tiene aceite de oliva, cuando los han analizado ciertas instituciones gubernamentales, de países como Estados Unidos, la ETA, pues han encontrado que están adulterados, pero, básicamente en botella de vidrio, oscura y con denominación orgánico, te va a acercar considerablemente, a que el producto que vayas a consumir, realmente sea, casi un hecho que sea de calidad, esas son mis recomendaciones, la mantequilla, pero recomiendo la mantequilla, en una forma que se llama GEE, como está ahorita escrito aquí en pantalla, G-H-E-E, porque la GEE, a diferencia de la mantequilla, que es casi lo mismo, pero la diferencia es que, le extraen ese pequeño porcentaje, de la proteína, de la leche, que es como un 10% se lo quita, y por tanto las personas que reaccionamos, reaccionamos alergénicamente, en algunos casos, de una forma drástica, a las propiedades de la leche, pues ya no están en la guía, y obviamente que sea alimentado, es 100% pastura en animal, para que realmente, tengamos literalmente, los beneficios, y nada en los contras, esa también es una excelente grasa, y sobre todo, o sea, fenomenal, nuestros aceites, de omega chía sagrada, además de que es un aceite, balanceado, en las proporciones adecuadas, de omega 3, omega 6, pues ha sido considerado, todos los factores de luz, oxígeno, altas temperaturas, tenemos todo un documental, al respecto, que te voy a invitar a que veas, te voy a dejar el enlace, aquí hay una página, que tenemos diseñada, nada más para, si quieres obtener la pura educación, porque a lo mejor, estás fuera de México, y no enviamos fuera de México, todavía, entonces al menos, para que te enteres, de cómo se manifiesta, la industria de los aceites, porque realmente, prácticamente, todo lo comercial, está dañado, y cómo puedes buscar algo, de extrema calidad, yo ahorita, por ejemplo, una botella, de 480 mililitros, que es nuestra presentación grande, me la estoy acabando, como en 16, 17 días, casi la mitad del tiempo, del mínimo recomendado, porque eso es lo que mi cuerpo, me está pidiendo, me está pidiendo más, porque durante esta época, de restauración, eso protege mejor, mis órganos del frío, formo mejores reservas, de grasa en torno a ello, y como reduzco, mis carbohidratos, eso me mantiene, alerta, eso me permite, cognitivamente, operar mejor, poder hacer mis cosas, las pocas que estoy haciendo, hacerlas, súper, súper, súper bien, entonces, es algo, que particularmente, sé que muchos de ustedes, aprovecharon, en las pastas festividades, desde diciembre, adquirir nuestros omegas, y lo, puedes incrementar la dosis, si estás consumiendo el mínimo, que son, los 15 mililitros al día, mételo 5 más, o mételo 10 más, y tu cuerpo, te lo va a agradecer, sobre todo, sobre todo, porque las dos semillas, que nosotros utilizamos, en nuestro suplemento, son de color negro, y en los tónicos herbales, y en los alimentos, el color negro, es casi, casi, la principal característica, que denota, que van a nutrir, a la esencia energética, del cuerpo, que lo concentra, principalmente, los riñones, y que particularmente, durante el invierno, es cuando más beneficio, le podemos dar, a nuestros riñones, al momento, de estar consciente, de esto, y darle, administrarle, las sustancias adecuadas, para que puedan tener, más beneficio, y eso es, es por eso que, de todas las herramientas, que tenemos, quizás las más propias, ahorita, las mejores, que te van a poder funcionar, de lo que tenemos, son nuestros omegas, obviamente, también, el pitoplankton marino, va a ser excelente, porque si vas a utilizar, menos energía, pero consumes, la misma dosis, recomendada, de las dos cápsulas, ese excedente energía, va a recircular, y se va a destinar, para reparar mejor, para, zonas descuidadas, del cuerpo, optimizar, su funcionamiento, etc, etc, entonces, obviamente, son excelentes herramientas, por eso las tenemos, yo particularmente, ya para terminar, este video, particularmente, me enfoco mucho, en los tónicos herbales, porque, realmente, quizás, lo más asombroso, que puede haber, para el proceso, de restauración, voy a seguir, hablando más de ello, sobre el resto del año, pero vamos a estar, introduciendo, en unos meses más, un tónico herbal, que es buenísimo, 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 es el número uno, número uno, de todo el sistema tradicional, de tónicos herbales, de la China, y eso es el hongo ganoderno, o el hongo reishi, es complicado, es retador, encontrar un suplemento, de reishi, de buena calidad, pero si logras encontrarlo, especialmente, en estos momentos, en donde empieza el año, y los que nos gusta, mantenernos regulares, empezamos a hacer, trámites de gobierno, para mantenernos, actualizados, definitivamente, sí o sí, te super mega archi, de que te recomiendo, que integres reishi, a tu dieta, a tu vida, a tu organismo, porque te va a permitir, lidiar mejor, con esas situaciones, en donde, como ya lo sabemos, los trámites gubernamentales, son muy tardados, hay mucha indiferencia, mucha apatía, procesa las cosas, totalmente diferente, por eso te lo archi, me la recomiendo, entonces, básicamente, eso es lo que te quería, compartir, básicamente, en este video, es, el invierno se hizo, para descansar, principalmente, porque es el proceso, de restauración, para que cuando venga, realmente, sientas ese querer, tener la energía suficiente, la estamina, el vigor, para salir, generalmente, es, ir con el inicio, de la primavera, entonces, esto es lo que te quería, compartir, mencionarte, que si quieres, estar más al tanto, de nuestros, comunicados, mi forma favorita, preferida, de compartir, con ustedes, es a través, de nuestro canal, de telegram, te voy a dejar el enlace, aquí abajo, en la casilla descriptiva, ahí es donde estoy, compartiendo constantemente, me fascina, la plataforma de telegram, te puedo compartir, de todo, audio, video, escrito, imágenes, memes, de todo, y no tengo censura, entonces, es mi forma favorita, si quieres estar más al tanto, porque en esta época, de restauración, reducimos, especialmente, nuestra cantidad, de correos, que enviamos, o nuestros videos, que hacemos, precisamente, por esta razón, que te estoy compartiendo, el día de hoy, pero en telegram, es más frecuente, porque es mínimo, el esfuerzo, que ocupamos hacer, por la facilidad, de la plataforma, entonces, es todo chicos, espero que realmente, te sirva este video, de algo, se despide, tu amigo en la salud, y en la excelencia humana, Hugo Robin, hasta luego. un saludo, y en el saludo, y en la excelencia humana, dosis, y en la excelencia humana,